No pasa vez, pero me cu**o se lo agradezco No me hace dormir, pero me nieto Oést, menos te de desgracias Osna , el camino, when I día Como pasa de su tipo No me explico ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Hay todo lo que sale yo Tu sangre escuchó la mía, lo que enseguía Dejé lo que te quedó Tu sangre escuchó la mía, lo que cesa Cada lugar os ocupé los echó la mía Nunca que la manzara o el cere vibration ¡Ah nuestra amigaenan como te quise la mía, lo que enseguirá Vamos a matar con